¿Estás esperando que Honduras va a ser fácil? No, creo que tal vez tú pensabas que vamos a ser fáciles. Yo vi la noticia hoy y había 11 cangaros, pero los cangaros pueden jugar fútbol. Estamos en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro. Pedro Sula, el primer partido donde Honduras va a jugar. Su primer encuentro, ida de pechaje ante Australia. Es demasiado importante para Honduras poder ganar primero. Yo creo que la última vez que un partido fue tan grande para Honduras fue en la eliminatoria de Sudáfrica 2010. A lot of them coming directly from Sydney. It takes like 30 hours to get here. It's a big match, you know. ¡Gracias, jossi! ¿Qué piensas de Honduras? No, 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 no. No, 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 no! Se espera un llenazo, si ustedes pueden estar viendo el ambiente de hasta 40 mil personas en el Estadio Olímpico Metropolitano, Honduras deberá ganar específicamente por un marcador amplio para poder ir a Australia con un marcador más tranquilo. También algo muy importante, Honduras debe cuidarse, que no le anoten goles. La Australia tiene que arreglar todo el drama, toda la intensidad y toda la presencia, porque tienen que asegurarse de que todavía están en este juego, más cerca del marco de 90 minutos. Honduras va a salir de los bloques, ese comienzo es muy importante. La partida va a comenzar, Australia contra Honduras. Intentando el equipo de Australia, va Emilio, el remate fuerte, Donis que termina rechazando y Ovidio que lo manda al costado. Tiro de esquina en favor de Australia, que ahora sí mostró peligro en la partería de Donis en comer. Y muy claro, la más despido, va a saber la posibilidad para Romel Tioto, aquí va el avión. Sigue Romel Tioto, acá la gama, la puede sentar, siento de Romel Tioto, le quedó ahora en la derecha. Luego siento, balón al área, cabezazo. ¡Fuera! El ataque que va a llevar por medio de Vecic, la sigue manejando Vecic, aquí se quita bien una marca que pasó ahí, la tiene Vecic, va a centrar, cuidado, el disparo, nos acabamos de salvar a la que acaba de tener Irving. Muy bien, como rompe la zona defensiva, intenta nuevamente, cabezazo. Penal. Penal a favor de Australia. Ya nos levantan todos los jugadores hondureños a reclamar al asistente, el saque de fuerte, el asistente. El asistente. El asistente italiano, el asistente nos ha salvado. Muchas gracias. 45 minutos, el montureño, creíamos ganar el partido, pero me dio un gol a favor. Supuestamente se creía, se cree que Australia es un fútbol menor que los otros. Ya no puedes apretar tú a nadie. Estábamos jugando el segundo tiempo del partido. Ahora Alfredo Mejía va a robar de atrás, entrada fuerte y esto podría ser... Cuidado con el equipo de Australia, se van metiendo al área, abrir la pelota. De atrás, con este centro, el cabezazo, donde se coberta. Ante la marcación de Rizdon lo va a llevar, sigue Emilio. Lo trae, lo lleva, ahora va a buscar el apoyo. Ya consiguió muy bien el apoyo. Centro al área, rechaza en defensa, mejor play. Y con la pelota en el medio, la tiene Claros. Claros manda un pelotazo, puede hacer peligro de gol. Atención, viene Kostly, viene Kostly, está en el área. Kostly tira Kostly y corre. Y se terminó el partido, señores. Sí, se acabó el partido. El partido fue bastante bogged down y bastante lento. Pero había un número de chances que Australia tenía. Así que creo que ellos son felices de que es un draw. Y que la canta de la ciudad en el fin de semana. Como haber hecho cosas mejores de ataque, sí. Esa es la expectativa que queda siempre. Tampoco no puedo decir a un grupo de jugadores de estos que no suyo fan el partido, no, no. Prácticamente Australia le tomó el juego a Honduras. Todo se generó en el medio del campo. La buena noticia entre todo lo malo, que es por supuesto para Honduras no ver, no le marcaron goles. Así que por lo menos va con un 0-0, que ya con un posible empaque inclusive, le da el pase a Honduras. ¿Es este el mejor nivel que tienes para tu equipo de fútbol? Yo soy el mejor nivel de Australia. ¡Gracias! 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 Esperemos poder hacer un gol a E, que eso va a ser muy importante para nosotros.